Vamos, aquí. Hola. ¿Y te importa hacernos una foto? De nada. Vale, gracias. Y tres. A mí me gusta mucho la calle Mayor y a mi yaya. Lo más bonito que hay es que pasan todas las procesiones por aquí, todos los encierros, las rondas, entonces atrae mucha gente. El día de San Valero ponen un roscón alrededor de la fuente, lo bendicen y luego lo reparten para todo el pueblo. Todo el que se acerca le dan un trocito de roscón. Es una calle importante porque realmente están todos los negocios aquí donde todo el mundo se suele concentrar. La rutina todos los días, pues ya ves, salir a comprar, pero sentarme en una tertulia con las amigas un rato a tomar un café. La calle ha cambiado muchísimo, pues porque antes los negocios eran muy personales. Por ejemplo, el embutido lo cortaban a mano con un cuchillo, te servían las legumbres en una papeleta, cositas así. Tengo mi negocio ahí con mi hermana. Tenemos una peluquería y estética y la verdad es que, bueno... ¿Quieres que te haga las cejas? No, gracias.